1, 2, 3 Hola linduras, bienvenidos sean un día más a mi canal Yo soy Kimberly Loaiza y estoy muy contenta Por tenerte aquí Linduras, antes de seguir con este video Quiero darles mucho, mucho, mucho amor Estoy muy feliz y agradecida con todos ustedes Porque ya somos 38 millones aquí A lo mejor, no lo puedo creer Gracias por ser mi familia Los amo, los amo, los amo ¡Qué felicidad! Linduras, como pueden ver Se está acabando el día La noche está llegando Para este video necesitamos la noche Ya que hoy les voy a mostrar Mi rutina de noche actualizada Como se pueden dar cuenta Mi día está terminando en compañía de mi familia Estamos pintando una casita de cartón Mis bendiciones, les encanta pintar Así que acompáñennos a pintar A ver Juanito, te voy a pintar la nariz Ay 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 A ver al tiempo de encima También su nariz aquí Al International Tá a vuelta de acá Aguente seca Qué bonita Pintamos toda la casa Y sin dejar caer lost la botella 250 ¿Qué es esto? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿iqué falta ¿Dónde están las cuentas? No sé ¿Es para ver por acá? Por la chimenea como Santa Claus Sale por ahí Asúmate, asúmate, asúmate Quiero ver a Quimba Pinta mi casita Hola ¿Qué es eso? Esa es ya Juanito, ¿por qué hijo? Mira esas manos Adiós Linduras, despidamos los últimos minutos del día con este bello atardecer Llegó la noche y el concurso para ganar una quesadilla está por comenzar ¿Quién ganará? Descúbranlo ya El que agarre este carrito, se va a ganar una quesadilla 1, 2, 3 Corre, corre, corre Corre Juanito, corre, corre Corre por la quesadilla No Se lo ganó la quesadilla Juanito se gana la quesadilla A ver Quimba, que se gane la quesadilla No me encantas Créasantaz A ver, la quesadilla ¡Wooow! ¡Ahhh! ¡Se va, se t CNNO! Óra la agarra Buenito, agarrá el carrito Agarrá el carrito ¡Ahhh! Muy bien ¿Quieres concursar por otra quesadilla? ¡Aguanito! Agarrálo Juanito, casi te ganas una quesadilla ¡Aguáralo! 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 ¡No puede, no puede, Kima! ¡Aguí va, 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 Kima! Ven, ven, tráelo, tráelo, tráelo. ¡No, reality show que está dominando el mundo! ¡Agarrando un carro por una quesadilla! Bueno, linduras, el concurso terminó. Ahora vamos a cenar. ¡Vamos a cenar! ¡Vamos a cenar! Linduras, no saben lo que me encanta comer junto a mi familia. Nosotros, por más trabajo y ocupaciones que tengamos, procuramos siempre desayunar, comer y cenar juntos. La unión familiar es algo que cuidamos mucho y defendemos todo el tiempo. ¡Ciéndome! Mira, mira, mira. ¡Más elotito! ¡Más elotito! ¡Ah! ¡Amm! No, mordida, una mordida ¿Me das? Amo, gracias Hemos terminado de cenar Ahora vamos a subir a nuestro cuarto Vengan Ya estamos en nuestro cuarto Ahora vamos a lavarnos esos dientes ¡Ahhh, lavando los dientes! ¡Venga, venga! Mira, mira el banquito, el banquito para que se va ¡Sí! ¡Para lavar los dientes! ¡Aquí va, Juanito! ¡Ay, qué chido! ¡Eso es mi cepillo! ¡Eso es mi cepillo! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Mamá, por favor! ¿Esta es la tuya, mi hija? ¡No! Esta es de grande, esta roja porque tiene picante ¡Tálela de la boca! Ya Si vean, por favor, cómo se la van a hacer Miren, así, toca, 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 toca Arriba, abajo Arriba, abajo ¡Mmm! ¡Mira! ¡Aiga! ¡Ay, yo! Me encanta enseñarle a mis hijos cosas tan sencillas como lavarse los dientes Esta conexión que tenemos cada vez es más hermosa A ellos les encanta limpiar su boca y les gusta imitar a su papá a lavarse los dientes Listo, linduras, nuestra boca está limpia Ahora es momento de que nuestro cuerpo también lo esté Vamos a ponerles traje de baño a estos pequeños ¡Listo! Ahora sí, a bañar a mis bodoquitos Bueno, linduras, ya están bañaditos y con sus pijamas Así que vamos a la cama Ahora le toca al padre hacer su labor Dejaré a mis criaturas con él mientras me consiento un poco Acompáñenme, linduras Bueno, primero que nada me quitaré esta ropa Porque me manché de pintura Como se pueden dar cuenta Así que despídense de esta ropa ¡Bye! Listo, ya estoy mucho más cómoda Ahora sí, a consentirme un poco ¡Vamos! Linduras es una de cuidar la piel de mi rostro Para que se vea saludable y luminosa A mí siempre me ha funcionado tener dos rutinas Rutina de noche y rutina de día Y en días como hoy que estuve haciendo muchas actividades con mi familia Y quiero que mi piel quede súper limpia y fresca Para mí no hay nada mejor que los productos de Pons Me hace sentir la piel fresca, hidratada y luminosa Aparte la sensación es increíble Me encanta porque me hidrata y no deja la piel grasosa Así que es ideal aplicarla para cuando te vas a maquillar Como saben linduras, la colección de sandía es mi favorita Y el agua micelar de la colección me encanta Porque ofrece una limpieza profunda sin dañar o resecar nuestra piel Pero bueno linduras, sin tanto bla 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 Les mostraré cómo lo hago Lo primero que hago es quitar todo rastro de maquillaje de mi rostro Con el agua micelar de Pons Rudy Hyde Fresh Este paso es súper importante porque el agua micelar limpia Y remueve suavemente el maquillaje del rostro Una vez que termino con el agua micelar Uso mi limpiador facial de Pons Yo uso el de sandía porque tiene un aroma que me encanta Para humectar mi rostro uso un gel hidratante A mí me encanta este porque deja una sensación súper ligera Fresca y huele delicioso Antes de irme a la camita a descansar me gusta darme un tiempito Y para consentirme me pongo una mascarilla hidratante con ácido hialurónico Ideal porque me relaja muchísimo Me encanta cómo se siente la telita que tiene Lo mejor es cuando retiras la mascarilla sientes tu piel súper suavecita Mi piel agradece estas rutinas Y la piel te queda súper bonita con una sensación de tener la piel de bebé Me encanta de verdad Y no importa si no tienes mucho tiempo para hacer tu rutina en la mañana o en la noche Estas no te quitan casi nada de tiempo Yo la verdad se las súper 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 recomiendo No se van a arrepender Que se deja una piel hermosa Pero bueno, ahora sí Prosigamos con la rutina de noche Bueno linduras, ya que mi cara está consentida Ahora me voy a bañar para dormir más a gusto Listo, ya estoy bañadita Ay, que agusta Ahora voy a secar y cepillar mi cabello Linduras, hemos terminado con este cabello Me siento espectacular Ahora sí, estoy lista para jugar un ratito en la cama con mi familia Antes de dormir ¿Qué? ¿Cómo que se quedaron dormidos? Mírenlos Parece que no rompen ni un plato mis bebés Pero qué malos No me esperaron Se durmieron sin jugar conmigo Bueno, pues ya estoy cansadita Así que me acostaré Voy a conectarme un poco con ustedes por mis redes Me encanta leer sus mensajes Y lo que me comentan en cada cosa que publico Me gusta sentirme conectada con ustedes Siempre quiero tener esta conexión con mis linduras Nunca me puedo dormir sin hacer esto Siempre pendiente a mis linduras Les publicaré algo de este momento en mis historias Ay, qué hermosas Mi familia los amó tanto Bueno linduras Ya los leí un ratito Ya me llegó el sueño Ahora sí, es hora de descansar linduras Linduras Pues esta fue mi rutina de noche actualizada Espero que este video les haya gustado muchísimo Si fue así, ya saben que me pueden apoyar dejando su lindo like Y si eres nuevo en este canal, suscríbete Así formarás parte de esta linda familia Mis redes sociales están al final Aquí en la descripción de este video Dios me los bendiga mucho Les mando un beso Y nos vemos la próxima semana Si me extrañan antes, mándenme un mensaje por mi Instagram Adiós, los amo Bye